No sé por qué me gusta así Tenerte tras mi espalda Pintándome palabras Tú, estate quieto Y ven aquí Eres como un niño grande Manejando un tanque de papel Dije todo esto Tan solo es un vendaval Y me haré cometa Dije todo esto Tan solo es una canción Y caeré en entidad No sé por qué me gusta así Que nadie sepa lo que es Saltándome las reglas voy A imaginarme un día más En el porche de cualquier motel Y hacer cosquillas en tus pies Yeah, 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 yeah Dije todo esto Tan solo es un vendaval Y me haré cometa Dije todo esto Tan solo es una canción Y caeré en entidad Y caeré en entidad Dije todo esto Es tu universo especial Y seré un planeta Dije todo esto Es una peli de acción Y arriesgaré la vida Cuando pasas cerca Es difícil respirar Y si te veo temblar Sé que estás Igual que yo Dos burbujas de jabón Que no paran de subir Este es un nuevo Big Bang Este es nuestro Big Bang Dije todo esto Tan solo es un vendaval Y me haré cometa Dije todo esto Tan solo es una canción Y caeré en entidad Dije todo esto Tan solo es un vendaval Y me haré cometa Dije todo esto Tan solo es una canción Y caeré en entidad Dije todo esto Es tu universo especial Y seré un planeta Dije todo esto Es una peli de acción Y arriesgaré en entidad Dije todo esto Tan solo es un vendaval Y me haré daré la vida Dije todo esto Tan solo es una canción Dije todo esto Tan solo es un vendaval Y me haré daré la vida Dije todo esto Tan solo es una canción